5, 4, 3, 2... Hoy en Ventaneando les contaremos cuál es el verdadero meollo del pleito entre Pablo Montero y la madre de sus hijas. María Peroni responde si estaría dispuesta a interpretar a su mamá Mariana Garza en la serie sobre Timbiriche. Y le rompen el corazón al hijo de una famosa actriz, ya verán por qué. Y que el nieto de un ídolo de México está en rehabilitación. Todos los detalles a las 3, Ventaneando.